8200 tengo que llevar 1 de 2 corrales 8200 siento lo que pisa más 60 días 8200, 100, 100, 100, 100, 100, 100 ¿San a ahorrar? La vaquitana como la vente o la bonitona, eh? Yo en principal diesto tiene que comprar usted ¿Sabe cuánto vendió la vaca ya? 25 pesos la vaca De 600 kilos para esta vaca La vaca vieja esta que vendió hizo 14 mil pesos Una vaca vieja gorda Pero una vaca vieja de 14 mil pesos, mirá vos Vamos 8200, 100, 100, 100, 100, 100 Con una vaca y un poquito más te compré una vaca vieja de 14 mil pesos 8200, 100, 100, 100, 100, 100 Es un excelente estampo, un pampa moderado, pero largo Una vaca vieja de cabaña, una vaca vieja espectacular, vamos 8200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 8200, 200, voy y vendo las dos 8 mil 900 pesos La oportunidad de la tarde se la quede de ustedes, eh? 8200, 10, 100, 200, 202 8200, 100, 100, 200 pesos Donde se la quede de estar al apuntado, uno 8200, 1 a 2, 8200, 200 fueron y fueron no hay respetirle la falta mañana no, pero no era el logrado la vacuación 200, 200 fueron y fueron 12 500 tengo con 90 10 bajas, 12 500 90 y 2 vendidas, 12 500 12 500, 500, 500 y 2 vendidas que no es justo, no es justo 12 500 no es problema 12 500 y 2 vendidas 12 500 y 2 vendidas, 12 500 12 500, 500 1, 2, 12 500 pesos se van los maquillones como la tiempeñe 12 500, 1, 2, 2 500, 500 fuera de la BTI